Daniel Gómez, Juan Ramírez, también un saludo bien especial para, dice acá, Aristeo Policarpo, claro que sí, para Luis Ramírez, para Raimundo Policarpo y para Antonio García, sí señor, ellos conforman el comité organizador, hombre, saludos a los del comité paréntesis, y además, muchísimas gracias. 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 Sigue el chapaz, esto se aplaude, raza, empezaron a llevar, ¡Gracias! 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 ¡Vente! ¡Uno se envía con polvo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Otro mal es por desespera! ¡Yo tomo el amor que me gusta! ¡Vamos a abrir la prueba! ¡Suelta así! ¡El toro es quietacito! ¡Rumbre! ¡Gaite! ¡Va la jugada, mi duende! ¡No cuenta impresionante! ¡Se van los puertos! ¡Se va el duende! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme, al chico! ¡Échenle una mano! ¡Fárame, no lo está haciendo pedazos! ¡Lo está haciendo pedazos! ¡Ayúdenlo! ¡Ayúdenme! ¡Fárame, hombre! ¡No cuenta impresionante! ¡Se van los puertos! ¡Aquí va la jugada, mi duende! ¡No cuenta impresionante! ¡Se van los puertos! ¡Se va el juguete! ¡Ayúdenlo, puente! ¡Ayúdenlo, chingarro! ¡Échale una mano! ¡Fárcame Dios, lo está haciendo pedazos! ¡Lo está haciendo pedazos! ¡Ayúdenlo! ¡Ayúdenlo! ¡Fárcame Dios, hombre!